Pues estamos con el héroe prácticamente, quien se cubrió de gloria por acá. A ver, acércate un poquito para acá, por parte del Juventus, ¿verdad? No, United. Oh, United, United, perdón. ¿Cuál es tu nombre? Luis Flores. Luis Flores Tocayo, pues te discutiste, fueron dos tiros que paraste acá en los penaltis, ¿verdad? A ver, platícame. No, pues, estaba nervioso y pues un octavo final, se nos complicó el último, nos expulsaron como unos... ¿Cuántos fueron? ¿Tres que nos expulsaron? Tres. Sí, pues nos fuimos a penales y... Fue la concentración y parar. Incluso durante el juego, en tiempo regular, hubo otro penal, ¿verdad? Sí, que falló uno de nosotros que se llama Joel Lagunas. Ajá. Falló y pues se nos complicó. Pero al final tú te cubriste de gloria porque prácticamente fuiste el que paraste, ahí están los videos que no mienten, o sea, los dos. Estuvieron fáciles, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero al final pues todos me dicen que tú fuiste el que se llevó pues el triunfo prácticamente, el que los orilló, el que les ayudó. Así es que muchas gracias, informando Luis y Paragopan, campeones.com, aquí en el Instagram, en el Twitter, en el YouTube, en el Facebook y todas las redes habidas. Y por a ver, pásale a la semifinal entonces. Semifinal, sí. Eso pues, el United. United. Ok. ¿Se les va a quitar sus redes? Sí, ahí voy para allá.